¡Dos, diez, dos! ¡Va! ¡Va! Hola a todos, soy José Blasquez. Ya podréis comprobar que se me ha ido completamente la cabeza porque me he rapado. No, hombre, broma. Yo la verdad que estoy pasando los días de cuarentena estupendamente. Yo personalmente tomé la decisión de volverme a casa una vez cancelados los entrenos y antes de que el gobierno estableciese estas medidas. Y bueno, pues, ¿qué os voy a contar? La verdad que como en casa en ningún sitio, pasarla aquí con mis padres y con mis perros, pues es una maravilla. Y bueno, también aquí tengo la oportunidad de mantener la forma dentro de las posibilidades. Tengo un sótano donde puedo adaptar la preparación física de Pedro. Tengo una bici estática, una elíptica, unas mancuernas que, bueno, facilitan todo este proceso. También dedico mi tiempo a terminar mi carrera, mis estudios y a realizar el trabajo de fin de grado. Y pues también en mi tiempo de ocio, pues, veo películas, veo series, sigo jugando a la consola con los compañeros de equipo, todas estas cosas. Si tuviese que recomendar un libro sería el juego de Ender. Y si tuviese que recomendar una serie sería One Piece, que es mi serie favorita. Y bueno, es muy larga, pero ahora en esto tienes el tiempo para todo. Y nada, simplemente para acabar quería mandar un mensaje de ánimo, decir que vamos a salir de esta, vamos a volver a juntarnos todos, a volver a jugar al baloncesto que es lo que nos gusta, a volver a sentirlo, a volver a disfrutarlo. Y nada, deciros que muchísimo ánimo a todos y os deseo que paséis este día de confinamiento con vuestros seres queridos y de la mejor manera posible. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!